Está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Disponible los teléfonos que están en pantalla, comiencen a marcarlo inmediatamente. Que hable el pueblo. Gracias a Marcos Cambio, cambiando junto a ti Marcos Cambio. Vamos arriba pueblo, a marcar ahora el teléfono que está en pantalla. Y vía WhatsApp, el 829-222-4535. Saludos, buenas. Buenas, David José. Sí, señor. Yo lo que quiero saber, que es lo que los vacunas que estaban protestando el fin de semana. No, no, yo vi esa rasterería. Grupo de sinvergüenza. No es una rasterería. Yo no lo entiendo. ¿Qué es lo que quieren? ¿Tienen derecho? Todo el derecho del mundo. ¿O se lo garantiza la constitución? Yo sé que tienen el derecho. Yo entiendo que tienen el derecho. Pero ¿qué es lo que se busca? Porque en este momento, una protesta en contra de la vacunación. De la vacunación. Esa gente paga para hacer escándalo. Pero a esa gente hay que hacerle lo que le... Darle la misma respuesta que le dio el presidente al DJ. Que no se iban a acabar los teteos y la violación de toque de queda, dijo el DJ al presidente. Después que él se excusó con el presidente. Está excusado. El presidente dijo, está excusado. Pero deberías ir a una sala de UCI y ver cómo la gente lucha por su vida allí en el área de UCI. Y contarle esa vivencia que tú vas a tener allí a toda la gente que te sigue. ¡Hola! Entra protegido, lo dijo el presidente. ¡Saludos buenas! ¡Habla! ¡Saludos! Oye, José. Sí. Mira, ese problema allá de la cárcel, eso es una cosa vieja. Ahí no se sabe qué va a hacer. Pero tenemos que acabarlo, papá. Tenemos que ir avanzando. Sí, hay que trabajar duro. Pero imagínate, lo que están... Es como siempre les ha dicho. Lo que viene, van a seguir la misma rutina. Para meterse en eso, es una cosa del otro mundo. Otra cosa que te quedo... Es que eso es parte de la mafia militar, los entramados que hay aquí en este país. Claro, pero oye, déjame decirte esto. Tú ves eso de que están cayendo en este gobierno, de que los otros. Que el gobierno está trabajando y que eso. No es eso. Lo que pasa es que tú me estás metiendo preso a los míos, a los que salieron. Y entonces yo te estoy delatando a los tuyos. Eso es lo que nos dicen. Ah, ok. Un intercambio de escándalos, de presos. Él dice que el PRM, como el gobierno ahora, está sacando todos los casos de corrupción del PLD. Y los PLDistas se están poniendo en la palestra todos los casos de corrupción de este gobierno. Pero que... No. Pero está bien. ¿Quién agarró a Dicey? Gana el pueblo así. Pero ¿quién denunció a Dicey y no fue el PLD? No, pero que ellos lo replican. Y lo ponen como tendencia. Eso es Checha para poner PLD en las noticias. ¡Hola! ¡Habla! Sí. Oye, lo que te voy a decir. ¿Usted es un día que hay opresos? No, yo no. ¿Eh? Yo no. No, 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 no. Gracias a Dios, todavía no. Te hable todo el cárcel. Yo no sabía lo que era eso. Y una vez me dijo, ¿qué fue? Yo con mi cuarto vivo en la cárcel. En la cárcel, todo el que tiene un cuchillo es chivato de la policía. La policía tiene su probó, que lo dejan andar con su cuchillo. Sí. Con toda la facilidad para que digan todo lo que se mueve en la cárcel. Eso fue lo que pasó con Manuel. Entonces, viene la limpieza, llegó la gente. Hay que vender esto. Hay que sacarle a lo del coronel para que no te pierdas. Entonces, el probó privado y que es malo. Pero es chivato de la policía para que le digan todo lo que se mueve en la cárcel. Claro. Parece que él, de esos dos, parece que el que mató al probó, había sido probó antes, era guapo en la calle. Es guapo. Le permitieron la pistola. Manuelito es guapo. ¿Cómo le permitieron la pistola a él? Parece que habló, no, este me quiere poner velocidad. Le jugaba durísimo o algo. Así fue. Y le dio el luz verde. Así fue. Él le mandó. Óyeme, el probó, mandó a quitarle el cuchillito que él tenía y el machete que él tenía, dijo él. Y la policía vio que Manuel tenía más que el otro. La policía vio que él tenía una pistola, ¿cómo llegó a él? Dos. Él tuvo que hablar. Y por lo que tú dijiste, él dijo que su gente que él tenía en la plancha, tiene que ser otro carcerero viejo. Sí. Oye, con experiencia que a lo mejor fue probó. Cuando vea este tipo. Preso a 20 años por asesinato. Calcula. Homicidio. Ay, ay, ay. Los dos terminan siendo chivato de la policía. Gracias. Mira, un preso le pueden tirar una pistola, está bien, se la pueden tirar por arriba. Pero las municiones, todo lo que tenía esa pistola. Déjese de pendejar, que ese cuento no lo vamos nosotros a comer. Hola. Habla. Se fue esa. Vamos con esta. Hola. Adelante. Bien. Bien. En la cárcel, tienes años y años, que eso es un negocio. Ahí había un señor que cada vez que lo soltaban, decía que no, que quería estar preso porque... Estaba más cómodo allí dentro, sin trabajar. Y de ahí, salió tan millonario. Oye, salió tan millonario, que los otros que estaban fuera, que ellos ponían a negociar y a trabajar, que eran millonarios también. Era ahí en la calle de la fe, no fue en Romana, ni en Ajayo. Y te voy a decir una cosa. Yo creo que el presidente tiene que darle una vuelta a la mayoría de los funcionarios porque están pasando cosas por descuido. Por ejemplo, tú viste en el teteo, como dice, el tipo que dijo, Oye, que el presidente trae que por 24 horas le falta, le falta, le falta, le deja de todo. Oye, pero el que se encargue con ese departamento de esa área, ¿dónde está? ¿Qué qué? ¿Están coñando dinero? No lo dudes. Eso... Para terminar. Eso que están botando. La leche. Los tomates. Los pepinos. Los pepinos. Es política. Porque a usted le he hecho y cuesta muchísimo dinero. Tú eres otro abusador, viejito. Eso no es política. Es que están quebrando. Campaña, viejito. Eso es que están quebrando el campo. Eso es campaña, viejito. La visita sorpresa es la que ustedes han parado. Ajá. ¿Qué es la visita sorpresa? Ajá. ¿Y todos los cuatro gastamos la visita sorpresa? ¿Para qué fue? Estábamos baratos los productos. Aquí un plátano costaba 50 pesos. Gracias. No, no estábamos quejando cuando Danilo, que los plátanos lo estaban vendiendo, está congelado ahí en los supermercados. ¿A cómo lo estaban vendiendo? Eso fue en la entrada. En la entrada no. Eso fue al final de Danilo ahí. Que se supone que era el resultado de las... De las políticas. De las visitas sorpresas de Danilo Medina. Donde el gobierno que entró, debió haber encontrado a este país bollando en plátano yuca. Y la gallina ponedora. Aquí trajeron gallina ponedora. Sí. Ajá. ¿Y dónde están? ¿Por qué no nos estamos cayendo a pedra con los huevos ahora? Hola. Baina, ¿cómo estás a ustedes? Que yo les bendiga a ambos. Bien. Bien. José. Ey. Hay una forma que tú no la sacas y muchos no la saben de meter el arma de fuego, de meter el arma a la... Vamos al plan, vamos al plan. Eso lo voy a decir, pero tiene que escucharme y déjame hablar. Dice, háblalo. Mira, los que hayan llamado ahí de hablar de eso, no saben nada de eso. Por ejemplo, en la victoria descubrimos nosotros unos policías que iban con las armas ilegales, dejaban a ellos guardar, la de ellos, la que tienen caigar. Entonces, entraban las otras y salían sin revuelve, porque después que salían sin nada, porque eso se les permite que salgan sin nada. Entonces, ellos llevaban la pistola de ellos, dejaban guardar por ahí y entraba un ilegal para los presos. Esto lo descubrimos con unos policías allá y lo cancelaron. Eso lo descubrió el coronel Merete Feimín, que José José García lo conoce, que es de Luperón. Merete Feimín descubrió eso. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la única, una de las formas. ¿Qué están haciendo la victoria ahora, la victoria nueva? Que toda la policía que entra tiene que presentar el formulario 25 y presentar el arma de él para confrontarla, que sea la que él tiene caigada. Porque si lleva un ilegal, ya tú sabes lo que pasa. Muchas gracias. Esa es una forma. Pero que se supone, oye, esa forma ya, no sé. Es vieja, ya la se implementa. No se dejan, mete ese cuento. Aquí hay otro truco. Óigame, aquí hay coroneles que tienen pantalones para mandar el tremendo. Llévamele todo a fulano allá. En un bautico y van y toma fulano. Eso es legal que se hace allá en la cárcel de este país. ¡Hola! No jodas. Saludos, buenas. Háblate en el aire. Estás al aire, se fue esa. Vamos a ver la próxima. Es el director ahí. Vamos a ver, señor director, si esta entra. ¡Dale ahí! David, la lucha contra la corrupción en este gobierno, van a tener que ponerse claro, porque a los 15 mil millones del proyecto de Eduardo Alváez, eso es una barbaridad. Y el otro, el hospital de allá donde estaban metidos los Florencios y compañía, y el Banco de Reserva y el otro. Y entonces yo lo que veo es como que todos esos casos están definidos claramente, pero como que no es una voluntad del gobierno para entrar en el gobierno. En esos casos lo conoces tú, lo conozco yo, pero en la Procuraduría eso no está definido todavía. Están recabando... Eso están buscando informaciones. Mucha información. No, esos casos no están definidos. Eso es un caso que tú lo conoces, yo lo conozco porque lo hemos escuchado. Pero ahora falta que el sustento, el llevar las pruebas y presentarlas, y que la fiscalía pueda proceder. Eso no es así, eso está claro. Y Nespre llama a la población a comprar comida barata en sus programas institucionales. Pero eso es porque hay comida. Ahí viene. Y Nespre dice que hay comida. El director del Instituto de Estabilización de Precios, Nespre, Iván Hernández Guzmán, llamó a la población a comprar comida barata en los programas institucionales que desarrollen todo el país, cuyos puntos de venta son publicados diariamente. Vayan a comprar barato, como decía Polito, esperen la guaguita, vayan a Nespre. ¿Cuál es guaguita? Aquí hay Nespre, aquí no hay guaguita. No hay guaguita. Yo no lo he visto. Y Polito dijo que sí. ¿A dónde está la guaguita? Que compren la guaguita. Pero la guaguita que vende independiente. Porque es verdad que los plátanos están baratos ahora. Los que van a los pedazos. Y la gente va a comer plátanos mañana, tarde y noche. No, porque todos los rubros se están caros. Sí, buenas tardes. Hola. La yuca está a 10. Sí, una cosa que yo le voy a decir, muchachos, es que no me gusta hablar de política, pero yo creo que uno de los problemas que tiene el gobierno es que no escucha consejos y trabaja al revés. Ok. Porque dice José García, el Estado tiene mucho terreno por ahí vacío, que se puede sembrar. Del CEA. Se crea trabajo a la misma vez y se combate, se ayuda con el coto de la carácter familiar. Dice Davila Antigua, le da una fórmula mejor que la de Ito Bisonó. El gobierno puede conseguir lo combustible, lo derivado del petróleo a buen precio, se puede subsidiar eso a los agricultores y ahí mismo se crea un balance para que el gobierno pueda vender al mismo precio de los agricultores. Y ahora se está produciendo que se están desperdiciando los productos, se están votando y el gobierno dice que hay que importar. Entonces, ¿por qué el gobierno? Porque en la reunión que hay hoy, al gobierno se le está planteando una cosa y a ti y a mí no están diciendo otra. ¿Tú sabes cuál es? Que los productores están votando los productos es porque no están al precio que ellos quieren vender. Pero es simbólico lo que ellos están votando, ni siquiera una gran cantidad. Ah, pues entonces, es que cuando tú dices que es simbólico, eso no es simbólico, eso juega un papel. Por eso, el tratando de meterle una presión al gobierno. Meterle presión al gobierno, entonces al gobierno. Claro, pero es simbólica la cantidad. Ahora, en esta guerra de mambo, ¿qué es lo que le dice el gobierno? Está bien, bótalo. Yo soy un comebaina aquí, ahora yo te voy a traer los tomates que tú estás votando, que tú no quieres vender los baratos. Entonces, yo te voy a meter tomates de Perú, de Costa Rica y Ecuador, y lo voy a vender barato y lo voy a subsidiar yo. ¡Hola! ¿Te vamos a comer tomates baratos? Deme esta, señor director. Súbelo. Diga. Sí, fíjate, por la buena, ese país no va a cambiar, José. Tú tienes 20 años repitiendo, si tú quieres repite los programas, ponlo de nuevo, lo de 20 años atrás, para que tú veas lo que pasa. Es la misma vaina. Es la misma vaina, por la buena no se va a renovar ese país. ¿Va a Riguchi hubiese resuelto esto? Oye, claro, oye, Trujillo, si no hubiera sido tan malo, tan, tan malo lo que se pasó, se mantenía bien el país. Trujillo no fue malo en nada, en comparación con lo que estamos viendo. No hubo atracos ni nada, tú podías andar a lo que tú quisieras, con un rol en la mano y con una cadena de oro. Sal a la hora, con un saco nada más y un pico y un colín para que tú veas trabajar. Sal a la hora. Saludos. Yo estoy viendo un análisis, nosotros estamos haciendo el viernes, de los precios, de los precios, y que el Estado no debe intervenir. Una economía de mercado, el Estado no debe intervenir porque el Estado no produce nada. ¿Cómo tú dices que el Estado no debe intervenir? El Estado debe regular. Óyeme, la administración del Estado debe regular. Está llamado a regular. Sí, el regulador es el quien administra el Estado. El Estado no produce, entonces, una economía neoliberal, como era de nosotros, que hicieron que vendieran toda la fábrica. Neoliberal y una economía de servicio. La economía neoliberal y el Estado no puede producir nada. Sí, no produce nada, pero debe ser el ente regulador. El presidente está pidiendo un compromiso nacional para poder regular el asunto de los precios en el país. Sí, que todos los sectores se sienten a la mesa del diálogo. Porque si no nos ponemos todo a una, no vamos a comer nada. Habla. Hola. Buenas tardes, hermanos. Saludos. Adelante. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno, qué bueno. Como quiera, hay un caso como quiera. Esos productores que están votando, que han votado esos productos simbólicos que dice David. Sí. El problema es que esa simbología o esos simbólicos que tú dices no está simbolizando nada bueno, ¿eh? No. No. Entonces, ahorita el presidente le llena el país de productos. Y salen a dar gritos. Y salen a la calle. No, no, no. A dar gritos. Tú lo que quieres es que ellos se queden callados y que quiebren. Que quiebren callados, endeudados y se suiciden. Que venden el producto al precio que está. Vendelo al precio que está ahí sacando. Aunque le deje pérdida, ¿verdad? Adiós. Aunque le deje pérdida. ¿Cómo no vamos a comer tomate nunca barato? Aunque le deje pérdida. Cuando el producto sube, ellos venden su producto caro. Ajá. Maestro, pregúntele si... Ah, cuando el producto baja, bajó. Si le sale, exactamente. Lo que pasa es que aquí hay gente que no quiere que bajen los productos. Ah, no, pero es que las cosas no son así. Es que si usted tiene este país lleno de plátano, el plátano tiene que bajar. Obligatoriamente. Ah, ¿cómo está el plátano? Obligatoriamente. No está barato. Ah, ¿y la yuca bajó también? Sí, bajó. También. ¿Por qué? Porque hay abundancia. El pollo está caro. Porque hay un problema con la materia prima, la soya y el maíz. No hay problema con la materia prima de pollo. Claro, el maíz y la soya. Está caro, está caro. Pero, ahora, dile a los productores de pollo que tú vas a traer pollo de otro lado más barato. Se ponen locos. Ah. Y el presidente tiene que salir, como salió para Moca, a comprarle 5 libras, 5 millones de libras. 5 millones, no compró nada. Hola. José. Ey. José. Dime. Rígente de esta cosita. Un señor llamado Simeone Sáchez para que tiene un colmado. Iba caminando bien por el puente seco hace 3 días con un perro. Y como no hay una guita, le quitan el perro, José. Oye. Y parece que no piensan el perro. Y se apreció a la casa al otro día el perro. Le quitan el perro. Oye, oye, ¿cómo está esto? No piensan, no tienen nada que robarle. Le quitan el perro. Ya. Tú, 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 tú una cosa terrible. El teteo siguió el fin de semana, José, en Santiago. ¿Para qué era que iba? El teteo en sus buenas, ahora en los moteles. No, pero ¿cómo? Dice que era en Epix. En Epix. Dice que era en Epix. Y en otro motel. Pero, señores, pero por Dios. ¿Y cómo un dueño de un motel? Permite esa vaina. De cabañas. Le permite. ¿Cuánto es que cobran por eso? Ahora, yo lo que me pregunto es. Dinero, están todas ocupadas. Sí, pero ¿y qué va a decir ahora el Ministerio de Salud Pública con eso? ¿Cuál es la sanción que le toca? El COBA. Al dueño de ese motel. El COBA. No hizo su trabajo, la amiga de nosotros. María se durmió en los laureles. María Benoit. No fuiste a los moteles. María te duermiste en los laureles. Véalo ahí. En el día, mire. ¿Es que eso era a las 5 de la mañana? Sí. Eran las 5 de la mañana. Yo quisiera saber cómo estaban los vecinos de ahí con ese teteo plantado. Y la policía no pasó en su debido momento. Que fue a las 5 de la mañana que llegó. Mírenla ahí la cabaña se ven bonita. 369. Ahí había hasta menores. Con sus madres y sus padres. Menores. Vieja. Viejo. Ya. Tu país de sinvergüenza. Pero me dicen que en una cabaña habían casi 50 metidos. Alquilaron. Ya amanecía. No, pero tiene que ser el concierto del diablo. El hijo del diablo. El concierto de Lucifer que se iba a hacer en la capital. Sí, recuerdo. Míralo ahí. En el aeropuerto de Herrera. Véalo ahí, ve. Ya eso no hay que anunciarlo. Véalo ahí, ve. Se dio en la capital. Ah. En San Isidro. Ajá. Y en Santiago ya copiaron en los moteles. Eso está bien. Míralo ahí. Y ya no hay que anunciarlo. No, eso se anunció. Míralo ahí. Ahí ahora, tiene vergüenza. Míralo ahí. Ahora le da vergüenza. Y eran las 4 de la mañana y a nadie le dio vergüenza. Ahí había menores. Sí. Mira, mira, mira. Mira menores. No jodas, macho. 50. Ay, ay, ay. En una sola habitación. Ah, ya, ya, ya. Una sencilla. Todo el mundo chupando, parado. Pero, ¿qué hacían esas? Yo creo que la fiscalía me diga a mí ahora en la depuración. Si los papás de los menores van a caer presos por permitir que un menor ande en la calle a las 5 de la mañana, 4 de la mañana. No, porque ellos no estaban andando para el depurado. Sin ninguna regulación. Esos llegaron temprano ahí, yo sé. Temprano llegan ellos. Esos llegaron temprano y son menores ahí. Sí. Antes del toque de queda. Ellos llegan. Para amanecer ahí tranquilos. Claro. Te tengo encendido. ¿Eh? Ahora, ¿qué va a responder el dueño de esa empresa? ¿Qué va a decir el dueño de esa empresa que se prestó a eso? O el administrador. El administrador. Que cuando viene a ver el dueño está acostado. No, el dueño ni lo sabe. Se va a enterar ahora porque lo estamos diciendo nosotros que fue en Etics. Ah, en Etics. Sí. Mira qué bien. Te tengo encendido. La policía se tiró e encontró ese escándalo, ese desorden y todo lo demás. Ya ustedes saben. Sold out. El evento se llenó. Hola. Saludos. Saludos. Pero es una don. Y a la vista de todo el mundo. Porque eso no es en un monte. Se gozó a eso. Se gozó a eso. Con 10 personas, con casi 500 personas. Y un escándalo y un musicón. Si en eso no hay sanción. Sanciones reales y contundentes. Que abran este disparate. Porque aquí lo que estamos, digo, lo que trabajamos. La gente seria que está trancada. Los pendejos. Pero mira los vehículos ahí como están. Estamos perdiendo aquí con los negocios cerrados. Le fue bien al dueño de los moteles, sí, porque estaba lleno. Y de amanecía. Así no, hermano. Bueno. Gracias, hermano. Lo grande del caso es que no hay diablo que limpia ese reguero que dejan con esa gente metido en tres a cabaña. Dan con todas a cabaña. Le deja pérdida. ¿Cuánta gente había metido en? Es que no conviene. De a 50. Y ahora mira el escándalo que se le arma a ese motel. Hola. Habla. Adelante, estamos en línea. Se fue. Vámonos con... Dale allá. Dale allá. Vámonos con... Está de mereja esta, señor director. Vamos a ver. Hola. Muy buenas tardes, mis amigos. Saludos. Óigame. El asunto del teteo no va a terminar. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque es un sistema de peaje. El Coba cobra. La policía cobra y los Suá cobran. Pero es María Benoana que está ahí, muchacho. ¿Qué pasa? María Benoana dijo que iba a demandar a Víctor Suárez porque le dijo que ya cobraba. ¿Y en qué va la demanda? Hablando de eso. Pero es que mire, cuando usted se metió a un barrio y hay un músico sonado y está cerca de un precinto de la policía, adivine qué. Ese tigre que tiene el músico ya le pagó, por ahí no pasa. ¿Y esto qué pasó? Por ahí no pasa un policía. ¿Y qué fue lo que pasó ahí entonces en ese motel? Eso es por cobro. ¿Por qué? Y hace su fiesta, le pagas y después la policía se tira y hasta cobra. ¿No pagan la cuota? Exactamente. Ay, que seguro nos pusieron de acuerdo. ¿Quién era que le tocaba pagar? ¿Si el dueño del administrador o el dueño del teteo? Porque es así la vaina. Si usted se mete a un barrio y usted encuentra un musicón a la hora de la noche, tenga seguro que ya pagó. Gracias, hermano. Llévatelo ahí. ¡Habla! 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 Porque estamos nosotros supuestos a tener ni de salud, ni de educación, ni de electricidad, ni mucho menos protección ciudadana. ¿Ok? Regularmente, ese problema que existe en las cosas de los partidos, aquí deberían de poner sanciones drásticas a los dueños de partidos. ¿Ok? Drásticas. ¿Por qué? Porque regularmente ese dinero que se le da a los partidos es para regularmente evitar, para evitar... Que le cojan dinero a los narcotraficantes. Exactamente. ¿Y eso es lo que más hace a los partidos? ¿Ok? Es el problema que existe regularmente en nuestro país. De nada sirve esa cantidad de dinero que le damos. Ellos cojan todo lo que les llega. Entonces yo... Disculpe, hermano. ¡Qué fuerte! Dale ahí que te tengo una bomba. ¡Hola! No, porque no tiene madre. ¡Di! ¡Ey! Ustedes son dos personas sensatas. Yo quiero que ustedes, por favor, me analicen dónde que va el país. Porque con ese panorama del motel, el poder de los narcotraficantes, la delincuencia y la vagaburnería de la policía... Las prestadoras del servicio de comunicación haciendo lo que le da la gana. ...un pasaje para irme para otra galaxia. Gracias, hermano. Gracias. Vamos a hacer otra vez. Vamos rumbo al despeñadero. Fausto Francisco Capellán Guillén, quien fue muerto a tiro por un compañero penitenciario en el interior de la fortaleza, Juan Pablo Duarte, de San Francisco de Macorís. Oiga bien. Envió varias notas de voz a sus familiares para denunciar que los reos estaban siendo atracados por otro grupo, según comunicó la víctima a sus parientes. Pero oigan bien esto. Sus atacantes primero lo despojaron de joyas de oro valorado en 500 mil pesos. Joyas de oro valorado en 500 mil pesos y de 600 mil pesos en efectivo. Pregunta del año. Un millón cien suma eso. ¿Cómo entraron esas prendas de oro a manos de un reo dentro de esa cárcel? El probó, no es cualquiera. Pero se supone que usted no puede tener eso ahí. Es el beneficio que le deja el tráfico ahí adentro. ¿Para qué te quitan la correa y los cordones? A los mortales. Ajá. A la cleva le quitan los cordones. ¿Y los 600 mil pesos de qué eran? Esas son sus ganancias acumuladas. ¿Pero de qué? Durante largos años, traficando, cobrando peaje ahí dentro. Lo último que falta que me digan, ¿cuál es el banco que tiene una sucursal dentro de la cárcel? Vamos a hacer la pausa, señor director. ¿Y el de qué sé? Haga la pausa ahora. Llévatelo. Dele ahí. Llévatelo. 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 Llévatelo.